Me acerco un rato y ya está ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo pretendes que me voy a quedar parada y que me abraces? O sea, qué chistoso eres, ¿no? Sí, abrazo a amigos, ¿qué pasa? ¿Así se abrazan los amigos por detrás, así? ¿Qué es eso? Él se va de frente, ¿no? ¿Qué es peor para ti? ¿Un beso o un abrazo de atrás? Por detrás, obviamente, que te abracen Pero es como bailar No, a mí cuando me abrazan así atrás Es algo muy apasionado Para mí un chape es peor que un abrazo ese No, dependiendo qué beso ¿Ya? Yo he dicho un chape Yo no he dicho un beso ¿Ahora quiere chape? ¿Quién lo entiende? ¿Ahora quiere la correlona? ¿Tú no? Yo no soy la correlona, yo me hago respetar otra cosa Nada, que enviás a venir Abrazarme atrás, hacerte vacancito Porque estoy ahí en mi life Tú no estás en tu life, estás en mi life Ya pues, pero tú me estás provocando No, yo no soy correlona, chicos Lo que pasa es que no van a venir detrás Así, hacerte vacancito Y ya Chistoso ahí ¿Sí o no? Pero tú me estás diciendo Yo no estoy haciendo las cosas por mí solo Tú estás que me dices Eres un burro Ahora me dicen a mí correlona ¿Cómo correlona? Porque lo eres, pues Dices que no hago nada Que estoy ahí Y cuando hago, te corres ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Vienes? ¿Qué? ¿Abrázame detrás? Oye ¿Te pasa? ¿Por qué no de frente a frente? Así Face to face O sea, él quiere abrazarme así Y ya Ay, qué chistoso No hay correlona, chicos Yo no soy correlona 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 Mejor que venga Y te diga ¿Sabes qué? Quiero darte un beso Me gustas mucho Eso se ve muy cute Y romántico Y muy Está ahí Algo así Ahí sí me chapas Ahí sí te puedo dar un besito Besito Pero si vienes todo así maginal Y me quieres dar un beso Pero O sea, tú me estás diciendo ¿Estás malo? Tú me estás Y viene y me dices Mira, ¿sabes qué Rosángel ha pasado estos días? Y yo he llegado a la conclusión que me gustas Y ya Y pasa, pues no Sí o no Pero que va a venir así todo Ya Toma, beso Lo que pasa es que Tal vez está tan Sí Quémame, quémame Quémame Tanto Me estás quemando ahorita Sí o no Que sea romántico Sí o no, chicas Es tímido Dicen No es tímido Rosángela Ya Se se va acá Tanto que me quemas Y estás ahí Diciendo tu historia, ¿no? ¿Por qué no les cuentas la verdad? ¿Qué verdad? Porque ahorita Me estás haciendo quedar Como un idiota ¿Por qué no les cuentas y lees la verdad? Cuéntales ¿Ah? ¿Estás haciendo quedar como qué? Cuéntales ¿De qué? ¿Qué te estoy haciendo quedar como qué? Cuéntales ¿De qué? ¿Quieres que les cuente? ¿Qué les voy a contar? O tienes miedo Tú cuenta O tienes miedo O tú cuenta ¿Qué? No sé Yo no sé qué tengo que contar Yo no tengo nada que contar O tienes miedo ¿De qué cuenta? Dice Pero cuenta tú mejor Es tu like Cuéntate tú Pero si tú quieres Yo no tengo nada que contar Y no estoy ocultando Absolutamente nada ¿Por qué te ríes? ¿Por qué se ríe? ¿Qué le pasó? De verdad que no sé ¿Qué le pasa? Sin palabras Sin palabras La verdad Sí chicos De verdad Yo no No estamos discutiendo Ni nada Lo que pasa Que no entiendo Por qué dice Que cuente la verdad No sé qué verdad Qué distraer a la gente De verdad ¿Te importa tanto De lo que piensen De ti? ¿Ah? ¿Te importa tanto Lo que digan De ti? No Entonces ¿Por qué te preocupa De lo Cómo estás quedando? Qué sé yo ¿Acaso No sé ¿Te sientes así? No Pero si Lo que dicen Ahí es Es verdad Yo A mí me dicen De todo Pero yo estoy Perfectamente Como soy Qué valores tengo Y uno de mis valores Es no mentir ¿El tuyo? También Yo ahora no me gusta La mentira ¿De qué te ríes? No sé por qué se ríe Está nervioso Yo voy a comer Mi pollo Tranquilo No voy a decir nada Ya terminó La novela No chicos ¿Qué va a terminar La novela? Lo que pasa Es que Zen es muy engreído Ese tema Oye ¿Yo qué voy a comer? ¿Qué? Ay Primero me dices No quiero Ahora me dices Quiero ¿Qué has comido Mi plato? Primero me dices No Está frío Y ahora Quiero Comido Mi Comidita ¿Quieres? Sí Déjame Tengo hambre ¿Ya está? ¿Cómo le aguantas A este? Dice No chico Yo ya me voy Mañana Me va a extrañar O quien sabe Que ya tendrá Otra invitada No sé Pero ¿Quién llegó? No Sí ¿Qué? ¿Qué? No Me voy Me tengo que ir ¿Qué dice? Pregúntale ¿Qué? ¿Qué? Hoy estamos subiendo Bien rápido Estamos de 20 mil Punto 200 No Hoy no quiero corretear A nadie ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo solamente prometí la miradita Y ya hicimos la miradita Bueno Al menos por un segundo Pero ya se cumplió Yo no quería O sea Dejar eso al aire Y como había dicho Que sigamos a los 20 mil Las miraditas Entonces ya lo hice Así que ya me siento Más tranquila ¿Qué dice? Y para los 25 mil Andy Es una pregunta ¿Para subir seguidores En esta plataforma Es difícil O ¿Cómo es? ¿Tú qué crees? ¿Seguidores? Sí ¿Seguidores? Pues es fácil Viewers Es extremadamente difícil Ay, ay, ok Pero tú ya tienes Meses pues ¿No? Yo tuve meses Y tuve escogérate Aparte Sí Está molesto Dice ¿Estás molesto, Andy? No ¿Molesto o qué? No, no está molesto Está serio Creo que lo mismo ¿No? Se molestó Uy, se desermaron Mis trencitas Pobrecito Él Pobrecito Ah, por la despedida Está triste Sí De todas maneras Una semana es Abrazo Dice Queremos un final feliz No sé Depende Depende ¿Cuándo regresaría? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame ¿Qué pasa?